Una buena oportunidad hoy delante de nuestra gente, creo que este equipo tiene calidad para ganar al equipo que sea. Es una obligación para nosotros sacar los tres puntos en el torre y esa ha sido la ambición y la personalidad del equipo desde el principio del partido, hemos ido a por ello y al final nos lo hemos acabado llevando. Sí, fútbol al final contundencia en las áreas, nosotros somos contundentes en la suya, metemos el gol, somos contundentes en la nuestra, nos recibimos y nos acabamos llevando el partido, creo que esa es la niña a seguir, no cometer errores, estar solidos en defensa y creo que así llegarán muchas más victorias. Con muchas ganas de poder ayudar al equipo, siempre verlo desde fuera es algo que no nos gusta a todos los jugadores y bueno, hoy he tenido la oportunidad de jugar, hemos ganado y contento de estar de vuelta. Sí, yo creo que hoy puede ser un gran punto de inflexión para el equipo, hemos ganado al líder y tenemos que aspirar a seguir sumando de tres en tres, sea fuera de casa o dentro de casa.